Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Alonso Ancira ya viene de regreso a México, no sé si aterrizó, pero yo me quedé donde ya venía en un avión de regreso a México, extraditado por España por su involucramiento en la venta de la planta agronitrogenados, en el asunto de Odebrecht. Qué complicado todo y parece que capaz de que también va a ser testigo protegido y se la vive en su casa viviendo como Marqués Félix. Pues mira, está a punto de entrar al territorio de Tamaulipas, así he venido siguiendo hasta el avión fría tan nada más, porque me parece inclusive que se van a tardar más en pasarlo por migración que en soltarlo, pero a ver si esta vez me falla. ¿No? Este... Alonso Ancira en realidad hasta hace dos meses fue el accionista mayoritario de Altos Hornos de México y cuando Emilio Lozoya era director de Pemex ordenó la compra de agronitrogenados, que entonces era propiedad de Altos Hornos de México. Y esa productora de fertilizantes llevaba la friolera de 14 años sin operar, tenía equipo de 30 años de antigüedad. ¿Está todo oxidado? Todo oxidado. Su valor máximo era de 58 millones de dólares, a lo mejor por el terreno, a lo mejor algún equipo funcionaba, quién sabe, ve tú a saber. Pero Lozoya ordenó comprarlo y le destinó 475 millones de dólares para comprarla y rehabilitarla, en lo que, bueno, obviamente fue un pésimo negocio. Y no solo eso, ordenó... Como muchos pésimos negocios que ha hecho Pemex. Así es. Y muchos pésimos negocios que ordenó Lozoya. También hizo lo mismo con Fertinal y entonces destinó a Lozoya 11 mil millones de pesos con la finalidad, según él, de rescatar la industria nacional de fertilizantes. En 2016, las pérdidas de Pemex fertilizantes fueron 2 mil 800 por ciento superiores a las de 2015. Y por si fuera poco, la producción de fertilizantes se redujo en 4 por ciento. Ya en 2018, la Auditoría Superior de la Federación reportó que esta iniciativa brillantísima del señor Lozoya para reactivar la industria de fertilizantes había sido un fracaso rotundo. Y entonces se metieron... Normalmente no fue una iniciativa brillante, fue un buen negocio mientras no los pescaron. Ah, bueno, claro. Y entonces, pues, la Auditoría Superior de la Federación se metió a investigar y no solo ellos, también los periodistas. Y entonces empezaron a encontrar que esta compra formó parte de una red que sirvió para transferir recursos a empresas offshore que utilizó Odebrecht para sobornar a políticos, no solo mexicanos, de toda Latinoamérica. Pero, pero, a ver, ¿a dónde nos lleva toda esta narración que has hecho de algo que ya lleva meses narrándose? Bueno, pues, esto vio que se trans... Esta compra de AMSA, AMSA transfirió 3.700.000 dólares a varias cuentas de una empresa de Odebrecht y de esas cuentas se transfirieron 5 millones de dólares a una empresa que se llama CKPANSA, otra offshore, que le depositó dinero a Lozoya, ¿no? Y esto, ¿quién lo dice? Pues tres ejecutivos de Odebrecht. Pues sí, pero ahora todo se tiene que demostrar en un tribunal. Sí, pero el tema está... Es que fíjate nada más, que resulta que detienen a Ancira en mayo del año pasado en España. Y entonces, en una de las mañaneras, el presidente dice, bueno, pues, este, que regrese los 200 millones de dólares extra que se pagaron por la planta y listo, ¿no? Entonces, este... Pero no se pagaron 200 millones extra, se pagaron más de 300 millones extra. No, es que en realidad la planta estaba evaluada en 58 o 70 millones de dólares. Por eso, y si pagaste 400, pagaste 300. Pero lo que no, ¿no? Lo que pasa es que la rehabilitación de la planta no le estaban contando. La rehabilitación ya lo... Ya digamos que ya no lo contaron, ya lo dejaron fuera, ¿no? ¿Quién sabe cuánto habrá pagado Villacera por las acciones de... Bueno, pero a ver, ya viene el Ancira, ¿qué va a pasar? Aterrizan un rato. Ya nos dice Paola que ya aterrizó. ¿Ahora qué va a pasar? Lo van a llevar al reclusorio norte, van a seguir su proceso. No sabemos si lo van a soltar o no. Si llega con amparo o no, ya lo sabremos en un rato. Me dice Luis Miguel, parece que no llega con amparo por lo que sabemos. Habrá que ver. A ver, Luis Miguel, ¿llega o no? No, parece que llega sin amparo. Pero creo que es una buena oportunidad para preguntar qué ha pasado con Lozoya. Hombre, nada. Ese es el problema. Que Lozoya está tan campante, le cuidaron sus propiedades un ratito, no se le fueron a depreciar, no le fueron a robar algo a las propiedades, se las cuidó la Fiscalía de la Nación. Él es un testigo protegido y como tal sigue tan campante. Él le pagaron su lana, ¿verdad? Él sí lo sobornaron y ahí está. No hemos visto ni siquiera una foto de él. Nada. Bueno, hasta por ahí se comentó que hasta una fiesta organizó, fíjate nomás, qué barbaridad, ¿no? Y Lozoya, pues bueno, sigue tan campante como testigo protegido. Yo lo que quiero saber es si sus acusaciones van a llevar a alguien a prisión y él va a seguir disfrutando del producto de los sobornos, o si no van a llevar a nadie a prisión y se va a acabar pagando. Eso es lo que hay que, se habría que preguntar. El asunto de Brecht duele mal desde antes y desde después. Oye, la manera en que el gobierno actual ha manejado este asunto también ha dejado mucho que desear. En todos los países. Iba a ser rapidísimo, iban a traer a Lozoya, lo iban a meter a la cárcel. Ah, no, Lozoya, ya, ya. Es más, en la mañana era el señor Lozoya. Sí, mi mamá. Lozoya llegó, lo dejaron irse a su casa. O sea, no sabemos realmente lo que dice Luis Miguel, no sabemos nada. Nada. En todos los países latinoamericanos ha costado, bueno, hasta vidas de expresidentes, como en el caso de Alan García, que se acabó suicidando. Ha habido presidentes encarcelados, claro que sí. Encarcelados o se suicidaron por el caso. Pero, este, muy altos funcionarios en la cárcel. Y aquí no ha pasado nada, de nada. Bueno, dicen que hasta Peña Nieto estaba involucrado en todo este lío, ¿no? Vamos a ver. Marco. Yo creo que desafortunadamente es una triste historia de la justicia y del combate a la corrupción en nuestro país. Demasiado pirotecnia, demasiados frentes, demasiada distracción, pero en los hechos absolutamente nada. Es vergonzoso lo que está pasando en este tema. Y es vergonzoso que no sepamos absolutamente nada de cómo va el proceso legal, que debería ser una condición necesaria, ¿no? ¿Así se va a combatir la corrupción? Yo creo que no. Paola. Nada, pues vamos a ver. O sea, yo también hay muchas... Vamos a ver, porque no vemos nada. Hay muchas dudas en cuanto a qué está pasando. Pero yo creo que también si la investigación o las declaraciones como testigo protegido se están llevando a cabo, no puede haber tampoco la información abierta al público. Veamos si esas acciones llevan a realmente, como dice Félix, a ver resultados como en otros... A ver, a mí discúlpame, porque la información se hizo pública en las mañaneras. Ah, no, claro, pero... Por favor, entonces, si en la mañanera ya el presidente dio el precedente de que la información es pública, pues tiene que seguir siendo pública. O solamente cuando el presidente hace algo público, no. No, pero a lo mejor la Fiscalía General tiene datos que no ha dado y que de repente vamos a ver que hay orden de aprehensión. O tal vez nunca las veamos también, ¿verdad? O tal vez nunca, o sea, vamos a ver. Luis Miguel... Eso sí, que depende de lo que se robaron, Eduardo, porque eso no había pasado. Entonces, que sí, que sí... Todos los años... Yo, yo solo por Borbo, me encantaría ver una fotografía de la cárcel, de la casa donde vive la prisión domiciliaria, Emilio Lozoya. ¿Cuántas familias mexicanas caben en esa cárcel? No, eso es... Mira, le han dado un tratamiento que me recuerda a los viejos tiempos de este país. Que caiga el que no, el que no la llave y ven conmigo, con el gobernante en turno. Lozoya, obviamente, es un arreglo que nadie sabe realmente cuál es, porque ser testigo protegido no significa que no vayas a pagar por tus delitos. Pero así se ha manejado. Que Lozoya, como es protegido, como está cooperando, pues borró ni cuenta nueva. No, señor, aquí no debe haber borró ni cuenta nueva. Y no es lo mismo vivir un arresto domiciliario en una casita en Fonavit que en un palacio. Sí, porque él está viviendo en una casa que dicen que se compró con el dinero chueco que recibió. En fin, para concluir, Félix. Pues mira, desgraciadamente la impunidad, parece que la impunidad lo toca todo. Y a veces la justicia tiene cara de impunidad. Ojalá este no sea el caso y ojalá de verdad nos muestren que la impunidad no va a imperar. Hasta ahora. Hasta el momento nos han mostrado que sí. Hasta el momento lo que se ve es impunidad pura y la más dura en un palacio a todo lo que da. Y así el exlíder del sindicato petrolero, libre, feliz y contento, ni con un pétalo de la rosa lo tocan. Podríamos hacer una lista de todos los que el hoy presidente mencionó y acusó de corruptos que hoy están contentos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx